Radio y Televisión CROC presenta ¿Qué tal amigas y amigos de Radio TV? Creo que un gusto que estén con nosotros en este programa de turismo social CROC como todos los jueves Por supuesto acompañada del señor Antonio Valtierra, muchísimas gracias, ¿cómo está? Bien Edith, gracias, muy buenos días a todos Muy buenos días a todos Y de este lado me acompaña, fíjense, es Jorge Eduardo Pascual Nevares Él es presidente de la agrupación de comerciantes de la zona Rosa Ace Muchísimas gracias Jorge por visitarnos Gracias por invitarme, gracias Antonio Y vamos a hablar, la verdad, de dos grandes eventos padrísimos que ya están a la vuelta de la esquina Pueblo Mágico de Malinalco, uno de ellos Y el otro, el Festival de Día de Muertos de la zona Rosa, por supuesto A ver, ¿en qué consiste? ¿Cuándo va a ser este evento? ¿Qué va a haber para las personas que nos están viendo? Bueno, este es yo creo que el principio de un largo trabajo que hemos realizado en la agrupación En el que creemos que las dos autoridades que convergen en la zona Rosa Que es el gobierno del Instituto Federal y la delegación Cuauhtémoc Han intervenido en él y obviamente siempre impulsados mucho por este organismo Por eso estamos con ustedes Es un evento que le llamamos el primer festival del Día de Muertos Ok El día de ayer se inauguró una ofrenda que hemos hecho año con año Que los invito a que la conozcan Es una ofrenda que debe de concursar a nivel nacional Es en el Centro de Anticuarios de Plaza del Ángel En Londres 161 Un lugar espectacular y con la ofrenda luce más Empezamos con esto, este festival El día de ayer en esta inauguración de esta ofrenda Pero el día de mañana empieza prácticamente un jolgorio O sea, es una gran fiesta A ver, platícanos por favor de esta gran fiesta para las personas que nos están viendo Y por supuesto que estamos interesadas Y como siempre apoyando el turismo en nuestro país Por supuesto aquí en la CROC que es partícipe de esto constantemente Fuentes de empleo Por supuesto, cómo no Esto va a haber, es un concurso Es un concurso de ofrendas Están inscritas más de 25 ofrendas en la zona rosa Hoteles, restaurantes, algunos bares El Centro de Anticuarios por supuesto El mercado de artesanías Todos van a tener obviamente ofrendas Pero hay más de 25 inscritas para el concurso Pero esto no termina en simplemente un concurso Si no le llamamos festival Porque apoyados por la Secretaría de Turismo Por la Secretaría de Cultura Por la delegación Cuauhtémoc Se va a colocar un templete en la calle de Hamburgo Esquina con Génova Aquí cerquita Aquí, aquí a la vuelta A la vueltecita Ahora sí que es de la esquina literal Y donde va a haber grupos musicales y de cultura Saxofonistas, etcétera, etcétera La calle se va a volver prácticamente una verbena Y además de esto La delegación Cuauhtémoc La Secretaría de Cultura La Secretaría de Turismo Cada uno de ellos va a poner una ofrenda Las ofrendas de ellos Que obviamente no van a entrar al concurso Si no... Sí, vamos a ver ¿Qué pasó ahí? Van a poner una ofrenda La Secretaría de Turismo La va a poner en Reforma y Génova La Secretaría de Cultura La Secretaría de Cultura La va a colocar en Génova y Hamburgo A un lado y todo el templete ¿No? Y la delegación Cuauhtémoc Junto con los comerciantes de la calle de Copenhague Van a ponerlo en la calle de Copenhague Van a ser tres ofrendas grandes Aparte de las demás pequeñas O no tan pequeñas Que pongamos en cada uno de los negocios Oye Jorge, una tradición muy bonita La verdad de aquí de México Que creo que no debemos de perder Porque involucra, perdón Valores, unión familiar Este, recreación Tiene muchísimo significado Y que, como bien lo dijiste Varias asociaciones, agrupaciones Sociales, civiles Y por supuesto las personas que están inscritas Se unan a este proyecto Sí, fíjate que Es increíble Lo que pasa en este país Cuando nos burlamos de la muerte ¿No? O sea Se nos da Sí, casi Es burlarse de la muerte Todos estos altares Muchos se basan obviamente En Guadalupe Posadas Que fue de los primeros Que instaló a las Catrinas Etcétera, etcétera Pero la fiesta que se hace alrededor de Con el gran respeto que le tenemos A nuestros muertos Pero también nos burlamos de la muerte Al mismo miedo que le tenemos Nos burlamos de ella Pues somos el único país Que a nivel mundial Literal festeja la muerte Le hacemos un tributo como tal Y un significado muy especial Que creo de cierta manera Nos ayuda a manejar los duelos también Que eso es muy importante Y lo van a ver en todos los negocios Y no quiero decir todo A partir del día de hoy Aunque el festejo fuerte es mañana y pasado mañana Dinos los días y los horarios que van a estar Es el 29 y 30 Esta es el festival Ok Es donde va a estar el templete Empieza a las 3 de la tarde Los primeros grupos musicales Les haré llegar a ustedes Para que lo suban a la página La programación Perfecto Y termina a las 11 de la noche El mismo horario es para el domingo Creo que acá ya No veníamos preparados Pero ya teníamos ahí por ahí La programación Ahorita se las vamos a postear En su pantalla Para que ustedes chequen Pero les platicamos tantito A las 3 de la tarde Está el cuarteto Todos siglos Va a estar los tríos Los huastecos También Grupo Char Jardín de las alegorías También Ópera Iván Bobadilla En fin La verdad es que hay un gran sinnúmero De artistas Que van a estar presentes Para todo tipo de gustos De verdad Ahorita Mágicamente Va a aparecer el programa Ahí tienen la programación artística De este día Celebraciones de Día de Muertos Zona Rosa Sábado 29 Domingo 30 de la tarde Y este No tiene ningún costo No hombre Todo es gratuito No, no Todo es gratuito Lo único que sí No va a ser No se puede beber En la vía pública Como lo marca la ley Pero todos los restaurantes Y todos los negocios Van a estar abiertos A sus órdenes Va a ser una gran fiesta Claro que sí Y quiero Que ustedes sean los primeros En informar Porque esta es una primicia Eso es todo Eso nos gusta ¿Verdad señor Baltierra? Por supuesto El 26 de noviembre Se realizará el primer festival De jazz De la zona rosa Guau Aquí van a ir varios De mis compañeros De Radio TV Creo que les canto Jazz Vienen los grupos Más reconocidos De jazz A nivel nacional Esto es 26 de noviembre 26 de noviembre Ok Todo esto en el marco Del rescate De la zona rosa También les anuncio Lo que ya anunciaron Tanto el jefe de gobierno Como el delegado En Cuauhtémoc La zona rosa Pues tiene que ser rescatada Y tiene que ser rescatada En sus calles En sus jardineras En sus banquetas En sus luminarias Entonces viene una gran obra Vamos a tener que colaborar Vamos a obviamente A ser perjudicados Por dos meses Pero es necesario Ustedes han transitado La calle de Hamburgo Y la calle de Londres Un poco Y hace falta Y todo eso va a cambiar Lo increíble De aquí es Que no se va Va a ser No va a ser asfalto Nada más Sino se va a cambiar Todo el drenaje Porque está colapsado Se va a cambiar Toda la ductería de agua Se va a colocar Todas las cableras Que han intervenido En la calle En muchos casos Muy mal Se van a ordenar CFE Se va a ordenar Todas las de Todas las áreas Fibra óptica Pero lo más importante No va a ser NIAZ No va a ser asfalto Está comprometido El jefe de la delegacional A que en toda la zona rosa Va a ser Concreto Estampado Pues Esperemos Yo sé Estoy segura Que así sea Hay que tener un poco De paciencia Obviamente Cuando hay cambios Pues Hay que tener paciencia Y Que todo es para Un bien de todos nosotros Y de las personas Que trabajamos O que vivimos cerca de aquí Que la verdad Somos muchísimas personas Y un lugar tan importante La verdad Como es la zona rosa Pues a ustedes Les agradezco mucho Les pasen No al contrario Muchas gracias Antonio Recuerden 29 30 de octubre A partir de las 3 de la tarde Ahí en zona rosa Por supuesto Gran elenco Grandes conciertos Y por supuesto Con la familia Con la pareja Con los amigos Que es lo más importante Y lo que en la croc Buscamos siempre Sí Fíjate que Antes de Ya ni le di la bienvenida A nuestro amigo Jorge Porque trabajamos conjuntamente En los temas de Productividad De capacitación Que es lo que nos interesa A la organización Pero yo creo que Hoy en día Necesitaban Tener una persona Como Jorge Al frente En zona rosa Para activarla La verdad Es que las calles Estaban desechas Había mucho ambulantaje Había mucho desorden En zona rosa Y se ha intercalado En las diferentes autoridades Obviamente El personal Gastronómico Que trabaja en zona rosa Pues está interesado En tener Cada día Más y mejores clientes En esta Muesísima zona Y esto es Actividad en zona rosa La ciudad de México Es una de las ciudades Más importantes Turísticamente hablando Recibimos Muchos turistas Nacional e internacional Y ese trabajo conjunto Que viene realizando El presidente De zona rosa Va a tener resultados Va a tener beneficios Y eso va a tener beneficios Pero a todos A toda La gente trabajadora Que es lo que Nos interesa a todos Y por bien Porque La verdad Y es una crítica constructiva Zona rosa Estaba deshecha Hoy con estos cambios Este Va a mejorar Para bien De toda La ciudad de México Pero sobre todo Para todos Nuestros turistas Y que bueno Que vienes realizando Este trabajo De verdad Felicidades Y en lo que Nuestra organización Nuestro Te lo comentó Nuestro senador Nuestro amigo El senador Isaias González Cuevas En lo que Podemos participar En mejorar Las condiciones laborales Y traer más turismo Y que de verdad Sea productivo Estamos a la orden Pues otra vez Se los agradezco Y quiero A ver si podemos Hacer de una vez Un compromiso Para cuando Terminen las calles Porque Va a entrar No teníamos el metrobús Va a entrar Y vamos a tener Dos paradas No el metrobús El de turibús Turibús Y va a entrar ya El paseo ciclista Por la zona rosa Pero obviamente Necesitamos esas calles Que ya nos están prometiendo Entonces a lo mejor Hacemos una muy buena inauguración Y ojalá Y podamos hacer Esa famosa carrera De meseros De meseros Y daría Sería perfecto Obviamente Radio TV Creo que hay presente Para grabar Todo No nos perdemos nada Rapidísimo ¿Qué creen? Con turiste Conoce México Pueblo Mágico De Malinalco Estado de México El convenio estratégico De turismo Con turiste Tenemos ahí el beneficio Acuérdense Están subsidiados 189 pesos Todo el día Viajando, transporte Los guías Todo ahí 189 189 Adulto O menor Precio Por persona La verdad No se lo pueden perder Una gran noticia Por supuesto De turismo social Pueblo Mágico De Malinalco Aprovechenlo En el Estado de México Gracias señor Valtierra Nos vemos la próxima Gracias No al contrario Un honor Él es Jorge Eduardo Pascual Presidente de la agrupación De comerciantes De la zona Rosa Muchísimas gracias Gracias Un placer Ya nos vamos Esto es Turismo social CROC Aquí en Radio TV CROC Todos a pasear Gracias Radio TV CROC Presentó